El artista urbano de Drill, que bien, se encuentra hospitalizado, en un estado muy delicado de salud, según testigos, se encontraba en un rodaje de un video, en cuyo lugar hay dos piscinas, la cual luego del saltar de cabeza, tuvo roturas en el cuello y el cráneo, el artista será operado de emergencia, la cual si sale bien según doctores podría tardar dos años para caminar, pedimos una cadena de oración para nuestro querido hermano, que bien el cual se encuentra muy delicado de salud. El artista urbano de Drill del intérprete de temas como Ganjero, tema que lo dio a conocer en el movimiento del Drill pedimos sus oraciones y pronta recuperación para el hijo de la linda.